Amigas y amigos de Silhouette Chile, les habla Denise Correa y en el tutorial de hoy les voy a mostrar un proyecto que desarrollé con el papel adhesivo blanco imprimible de Silhouette. Este pack de materiales trae 8 hojas de papel en formato carta. Y como lo dice el nombre, su respaldo tiene un adhesivo que nos permite y facilita trabajar mucho más rápido y más prolijamente en nuestros proyectos. Así que ahora doy paso al proyecto y espero que se queden para ver de qué se trata. Bueno, lo que voy a crear con este papel adhesivo son unos stickers para un álbum de bebé que tengo que deseo personalizar. Ya, entonces vamos a trabajar con la técnica imprimir y cortar. Para eso lo primero que voy a hacer es configurar la página a tamaño carta, que es el tamaño del material. Y configurar el tapete de corte a cameo 12x12, que es el que estaba predeterminado. Porque yo voy a trabajar con este tamaño de tapete en mi cameo. Y lo segundo es seleccionar aquí el tipo de marcas que es tipo 1 cameo. Marcas de registro, que es lo que va a leer después el láser de la máquina. Ya, esto es lo primero que yo hago para que no se nos olvide en la técnica imprimir y cortar con un material tamaño formato carta. Ya, y voy a trabajar con algunos archivos de la biblioteca que tengo, que sería este árbol. Doble clic para descargar archivos de la biblioteca. Y ahí aparece en la pantalla de diseño. Aquí lo estoy escalando un poquito para achicar. Y también quiero descargar este otro archivo. Doble clic y me aparece automáticamente acá, en diseño. Ya, y lo voy a escalar para poder trabajar. Entonces lo siguiente que yo quiero hacer ahora es rescatar el borde de estos diseños. Para que después yo pueda cortar por ese borde. Porque si yo lo tiro esto a enviar así tal cual está, a enviar, veamos. Aquí. Me va a seleccionar cada uno de estos elementos. Y yo solo quiero cortar el borde. Entonces yo les voy a enseñar aquí como hice esto. Ya, nos vamos a diseño. Ya, lo primero que tengo que hacer es copiar y pegar, ctrl-c, ctrl-v, para poder trabajar estas dos figuras. Voy a seleccionar una y voy a crear un trazado compuesto. Luego voy a seleccionar esta y voy a hacer un desplazamiento externo. Ya, esta estrellita ahí, desplazamiento externo. Lo voy a seleccionar. Y aquí si se dan cuenta, al tiro me hace el borde. Porque es un trazado compuesto, ya no estaba dividido en partes distintas. Y aquí yo le puedo dar los milímetros. Lo voy a dejar en dos como está acá. Y aquí ya tengo el borde. Aquí ya tengo este borde que me va a servir para cortar esta figura. Ya, entonces voy a, ctrl-z, voy a desagrupar. O soltar el trazado para poder borrar estos elementos que me quedaron ahí dando vuelta. O saco este mejor y borro lo demás. Ya. Voy a traer de nuevo esto acá. Y voy a seleccionar ambos. Y los voy a alinear. Horizontalmente y verticalmente. Y aquí ya tengo el borde de lo que yo necesito imprimir. Y lo mismo voy a hacer con esto. Aquí realicé la misma operación que hice con el árbol. Ya, recuerden. Se agrupa la figura que quiero delinear, digamos. Después la creo, clic derecho, creo el trazado compuesto. Y después me voy aquí a desplazamiento exterior. Con esta pestañita de acá. Porque aquí está exterior e interior. Bueno, aquí fue acomodando cada uno de los diseños que quiero imprimir. Aquí está el árbol. Y aquí están algunas de las flores. Y aquí yo fui agregando algunos otros diseños que me gustaron. Para poder aprovechar así el tamaño de la hoja completo. Lo importante de este paso es que no nos pasemos de este achurado que vemos acá. Ya. Este achurado lo va a leer la máquina. Entonces, si yo me paso con el diseño por aquí. Probablemente eso no lo imprima. Luego, una vez situado cada uno de los diseños que yo quiero imprimir. Aquí yo agregué algunos más porque quiero aprovechar la hojita. ¿Ya? Él quiero aprovechar el material. Entonces yo agregué algunos más. Pero aquí están los que voy a utilizar. El árbol y estas flores. Luego de situar cada uno de los diseños. Yo voy a enviar a imprimir. Ya. Después cojo la impresora. Y pongo página actual. Las preferencias tienen que fijarse que diga tamaño carta. Por supuesto. Así es que. Aquí está en tamaño carta. Acepto. Y voy a imprimir. Bueno, una vez situada ya la hoja impresa en el tapete de corte donde corresponde. Nos vamos a enviar. Y como les contaba anteriormente, tienen que sacar el borde de la figura. Que es lo que después vamos a cortar. Entonces aquí ya tengo seleccionado el borde. Se los voy a mostrar. Voy a poner no cortar. Ya así se ve desseleccionado, digamos. Y aquí yo selecciono el borde. Y pongo cortar. Eso deberían hacer con cada uno de los diseños que deseen cortar. Y voy a elegir acá el material. Que sería cartulina imprimible. Ya decía en el caso de la cameo. Este es el material que me aparece. Tienen que hacer pruebas. Ya acá con este botoncito. Yo les recomiendo para que vean el estado de sus cuchillas también. Encortar. La hoja automática es que en mi caso. Y aquí les da los parámetros predeterminadamente. Ya con la hoja bien situada siempre. Como la dejaron en el diseño. Nos vamos a enviar. Y este es el resultado de mi libro de álbum de bebé con los stickers. Espero les guste y ustedes también se animen a realizar sus propios stickers para decorar álbums, cuadernos, libretas, lo que deseen. Ya no es tan complicado. Solo requiere práctica. Y eso. Los dejo invitados a seguir viendo los videos en el blog y seguir aprendiendo con nosotros. Estén bien. Chao.